¿Qué tal? Bienvenidos a nuestro canal Últimas Noticias Venezuela. Hoy ha habido muchas informaciones, informaciones de todo tipo. Una de ellas tiene que ver con el atentado, el supuesto atentado que sufriría el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello. Esa fue una información que comenzó a alargarse por redes sociales se viralizó, la utilizaron varios portales digitales sobre todo también en redes de WhatsApp, de Facebook, de Twitter hasta que salió Cabello a desmentir el oficio. Pero esta información no quedó allí porque ha habido otras que han enlazado de alguna manera esta información de Cabello que forma parte de lo que nosotros le hemos denominado y lo que todos ustedes conocen como la guerra mediática existente sobre todo a nivel del propaganda. A esta información hay dos que sucedieron que les da cierto grado de validación en torno a la creación de una información falsa. Una de ellas es la declaración del presidente de Colombia Iván Duque y la otra también muy cercana la declaración del Comando Sur de los Estados Unidos y sobre todas las cosas la llegada a Estados Unidos de quien fuera el jefe de los servicios de inteligencia Christopher Figuera llegó a suelo americano a suelo estadounidense y está allí cuatro informaciones tres informaciones y la guinda del pastel tiene que ver con Diosdado Cabello allí se ve la triangulación existente entre unas y otras informaciones que para analistas del chavismo lo que están tratando es de animar de pasar a otro escenario en el plano de la oposición para ver si sacan a Guaidó del foso en la cual se encuentra con el tema Cúcuta que ya lo vamos a tratar por allí. Entonces lo de Cabello es una información falsa como también se dijo en su momento lo de la boda de su hija que habría costado 16 millones de dólares en los roques Cabello salió utilizó sus canales sociales y desmintió la especie pero también han aparecido muchas informaciones entre lunes y martes aquí en Venezuela que son de mucho peso y que de alguna u otra forma nos están dando orientaciones hacia donde se están dirigiendo los próximos caminos y las próximas estrategias desde los diferentes actores políticos en Venezuela tanto del gobierno como de la oposición eso es lo que queremos analizar en este resumen que estamos haciendo en este video que le estamos haciendo entonces por un lado tenemos lo de Cabello ya eso está analizado por otro lado están las declaraciones del comando sur el día domingo que no se puede pasar por alto sin esta falsa información sobre Cabello el comando sur el almirante Craig Faller tenía varios días hasta semanas que no hablaba del tema Venezuela lo hizo el día domingo enviando una carta a la oficialidad venezolana pero esa carta tenía mucha relación porque Estados Unidos iba a soltar la bomba y necesitaba primero anticiparse o ir colocando la información sobre esa bomba que tenía vamos a decirlo bomba pues en sentido figurado la bomba era que Christopher Figuera iba a aterrizar o ya lo tenían allí bajo dominio iba a dar unas declaraciones a The Washington Post que también vamos a analizar posteriormente entonces la matriz comienza con el comando sur el comando sur allí dice le envía una carta a Padrino y a todos los altos oficiales diciéndole que el derrumbamiento de Venezuela la salida de Maduro no va a venir por una invasión o por el uso de un gobierno extranjero sino que será a través de los mismos oficiales al estilo Christopher Frigueras es decir traicionando a su jefe traicionando a Maduro a esa carta le responde Padrino más o menos lo que ya ustedes conocen que la fuerza armada son leales que se van a mantener firme en el en el en la defensa de la patria además de esa está la de Duque y la de Duque va en el mismo tono del comando sur de Craig Farrell Duque dice lo siguiente Duque es el presidente de Colombia de Colombia Iván Duque he sido muy claro estoy abriendo comillas más que una solución militar de carácter extranjero hoy lo que se necesita es afianzar la ruptura entre las propias fuerzas militares en Venezuela esa y entre otras cosas pero este es el párrafo que nos conviene citar porque es el más importante el que lo reduce el que lo resume todo es decir Duque va en la misma línea de Clay Farrell y dice ustedes a lo interno tienen que darle el golpe a Maduro lo dice Duque y luego aparece desde Estados Unidos la entrevista de Christopher Figuera el jefe de inteligencia de Maduro y es allí donde va a reposar toda esta serie de declaraciones que anticiparon la puesta en escena de Figuera y Figuera dice entre muchas cosas en una entrevista extensa que le hace de Washington Post Figuera dice número uno que Maduro es una empresa criminal que su hijo trafica con oro que Tarek El Aysami es un mercenario que Maduro le dio entrada a el ELN le dio entrada a los cubanos le dio entrada también a la guerrilla que le dio entradas a células de Hecbolag que él fue quien llevó a cabo todo lo que era el proceso de alzamiento del 30 de abril que fracasó que se fue a Colombia que estuvo dos meses en Colombia que fue reclutado por un empresario que aquí en Venezuela participaron en la azonada Padrino Michael Moreno Raúl Gorín entre otros empresarios ahora esto nosotros tenemos un video aparte sobre estas declaraciones que da Christopher Figuera que no son novedosas sino que están enmarcadas más en detalles más en detalles ahora vamos a seguir esta línea para que ustedes vean donde conduce todo esto ya teníamos a Craig Faller Iván Duque y sale entonces la joya de la corona de Figuera dando estas declaraciones repetimos que no son nuevas ya la venía exponiendo a través de algunos portales digitales ahora bien fíjense lo siguiente aquí en el caso de Figuera aparece Elliot Abrams el enviado especial de Donald Trump para el caso Venezuela y siguiendo esta misma tónica este mismo guión este mismo estilo Abrams dice lo siguiente ahora va a decir cosas refiriéndose a Figuera ahora va a decir cosas sobre el régimen que quizás para otros funcionarios venezolanos sean desconocidas y que puedan ayudar a cambiar su opinión es decir la carta de Craig Faller las aseveraciones de Iván Duque estas aseveraciones de Figuera y ahora Elliot Abrams todo al corazón de los cuerpos de seguridad de Maduro al corazón de la Fuerza Armada Nacional dice Abrams a renglón seguido Estados Unidos está cargando con un tesoro los secretos del gobierno de Nicolás Maduro eso es lo que dice Abrams en relación a toda la información que ha venido soltando el jefe de los servicios secretos de Venezuela y dice además que será una verdadera bomba pero estas bombas ya repetimos se han venido conociendo lo de la célula ejerbolal lo del LM lo de el oro es decir no hay novedad al respecto en todo caso Figuera que ya había sido reclutado anteriormente por los servicios secretos de los Estados Unidos y que había mandado a su esposa y su esposa había pasado por Puerto Rico y luego estaba residenciada en Estados Unidos y le dieron teléfonos encriptados es decir varios meses antes ya Figuera era un topo de los Estados Unidos y según Maduro era desde hace un año estaba había sido reclutado por los servicios secretos estadounidenses ahora bien ahora bien si nosotros tomamos en cuenta toda esta puesta en escena hay que tomar en consideración la última información que estaban boleando en los medios digitales y los medios nacionales en el país y tiene que ver con los ascensos militares se han venido haciendo a cuenta gotas pero el país está pendiente sobre la cabeza del ministerio de defensa en manos de Vladimir Padrino López y hoy el diario El Nacional en su versión web dice que hay dos candidatos firmes para que Maduro se safe de Padrino como saben ustedes Figuera involucró a Michael Moreno presidente del TSJ en Venezuela y a Padrino López entre otros como los artífices del golpe del 30 de abril el portal del Nacional dice que son dos los candidatos el primer candidato es Suárez Chourio comandante del ejército y el segundo candidato es Cabello no Diosdado Cabello sino su primo Rodríguez Cabello ahora si uno enlaza esta información del Nacional supongamos que sea cierta que sea válida es muy probable entonces que el viaje de Diosdado Cabello semanas atrás a Cuba pudiese tener vinculación o relación con este cambio en el Ministerio de la Defensa hay mucha tela que cortar en ese aspecto pero todo parece indicar de acuerdo a como se ha venido desgranando la información en los últimos días en las últimas semanas en las últimas horas todo parece indicar que Padrino va a ser revelado relevado perdón de su sitio del Ministerio si es así entonces esta información que está proporcionando Figuera a los servicios de espionaje estadounidense sobre la participación de Padrino quedaría al descubierto si no es así habría que esperar un tiempo prudencial para ver como Maduro va a mover esa carta porque es muy probable que no la mueva ahora hay muchos rumores en torno a esto el día lunes Maduro apareció con unas sendas ojeras todos los medios de información los analistas los influencers los medios digitales estuvieron hablando de las fulanas orejas del presidente Maduro de su preocupación de que no confía ni en su sombra de que algo está pasando a lo interno en fin una serie de rumores que no han cesado y que la guinda del pastel fue este día lunes cuando se regó por todas las redes sociales lo del supuesto atentado contra Diosdado Cabello en el cual le habrían dado unos cuantos disparos y estaría en peligro su vida luego Cabello salió muy tranquilo en fotos y hablando de que era mentira pero de que algo se está algo está cosificándose a lo interno en el país es cierto fíjense una cosa que no se los he comentado también llegaron los rusos llegaron más rusos no más llegó otro contingente importante de rusos y eso saltaron las alarmas aquí en Venezuela sobre todo de grupos opositores que dijeron que cómo era posible que una vez más los rusos estarían llegando al país para posicionarse para agarrar posiciones claves en todo esto un buque ruso también va a llegar un buque de guerra ruso que está en Cuba va a llegar próximamente en los próximos días a Venezuela y todo esto es una mezcolanza de cosas que va dando lugar a distintas reacciones y distintas interpretaciones coletillas interpretaciones de distintas naturalezas entonces de que algo se está tramando de que algo está pasando algo debe estarlo haciendo y para cerrar para cerrar porque todo esto nos no no se para las informaciones no han cesado aquí en Venezuela pero hay una que también que guarda relación directa o indirecta que tiene que ver con Juan Guaidó y hoy apareció por el mismo medio que denunció a Guaidó y a sus representantes en Colombia de haberse apropiado de manera ilegal del dinero de las ayudas humanitarias bueno hoy apareció una información en ese mismo portal llamado Pan Am Post en el cual la hija del expresidente estadounidense Caroline Kennedy estaba reclamando a Guaidó 100 mil millones de dólares que ella de su peculio había donado a una de las ONGs cercanas a Juan Guaidó pero no solamente eso quedó allí apareció luego el actor estadounidense Jared Leto y le dijo epa Guaidó yo doné un millón de dólares y quiero saber quien tiene mi plata se lo dijo Jared Leto por redes sociales pero no solamente eso quedó allí apareció posteriormente el actor y cantante puertorriqueño Don Omar y le dijo Guaidó quiero saber los destinos que le diste a mis dineros yo también di un millón de dólares y no sé dónde están los reales es decir Jacqueline Kennedy Jared Leto los reales que se robaron en la famosa trama del cucutazo y ahora estos actores le están pidiendo a Guaidó cuentas claras sobre la plata que no aparece por ningún lado y que se sabe está en manos ya de distintos personeros ligados directa o indirectamente al que llaman el presidente encargado de Venezuela Juan Guaidó entonces si tú pones este en la trama del cucutazo y pones esta serie de informaciones falsas y otras del tesoro que tiene Estados Unidos en materia informativa que le está dando Christopher Figuera te das cuenta que pudiera ser una operación para tratar de elevar de alguna u otra forma el ya menoscabado la ya menoscabada figura de Juan Guaidó y de alguna u otra forma desde el punto de vista político tapar un escándalo con otro puede ser esa es una hipótesis de trabajo que pudiera ser lo otro es que son informaciones totalmente diferentes en un plano en el cual Venezuela se encuentra ahorita mismo inmersa en una cantidad de informaciones y que cada una pues merece la pena analizarla de forma espontánea e independiente de todas formas quiero que usted me deje sus impresiones sobre toda esta serie de informaciones que han nacido en los últimos días y en las últimas horas aquí en Venezuela sea usted chavista independiente u opositor ya lo saben nuestro canal es abierto democrático plural para que usted se dé cita y pueda allí verter toda la información necesaria y la que usted quiera y pueda compartir con todos nosotros eso sí necesito sentido crítico de cada uno si es seguidor de Guaidó de la oposición en Venezuela hágalo con sentido crítico y si es del chavismo también hágalo con sentido crítico porque son dos de los bandos que nos quieren dirigir y todo indica de acuerdo a informaciones objetivas que día tras día nosotros les presentamos por este canal que no tienen suficiente estatura política moral y espiritual para dirigir los destinos de nuestra patria déjenme sus impresiones para seguir analizando el tema Venezuela muchas gracias y hasta la próxima